Quédate Esta fría madrugada Quédate Hasta que la luz del alba muestre mi corazón Enredado en la alambrada de tu voz Que me ha rozado el alma Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a avisar Porque sólo tú, tú me puedes enseñar A volar Cometas por el cielo Como el sol Como el mar Quédate Y desnudemos nuestras dudas De una vez Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a avisar Porque sólo tú, tú me puedes enseñar A volar A volar Cometas por el cielo Como el sol Como el mar Con mi boca Mi nombre sobre el suelo Mi nombre sobre el suelo Como el sol Como el mar Y que pequeños nos pegan Los que no volaron nunca Convertida en viento Viajaré en silencio Y sólo tú me oirás gritar Podemos volar Cometas por el cielo Como el sol Como el mar Dibujar Dibujar Mi nombre sobre el suelo Como el sol Como el mar Como el mar Como el mar Como el sol Como el mar 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 Y buscar mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar